Extraño, ya han pasado dos meses desde la última carta de mamá. No lo entiendo. Desde que se fue a Argentina, nos escribía todos los meses. Y siempre nos mandaba tres cartas. Una era para mí, otra para Antonio y la tercera carta era para papá. Desde que mamá se marchara a Argentina, yo era un niño bastante travieso y me portaba muy mal, ¿sabe? La hacía rabiar un montón de veces. Por eso tengo que encontrarla cuanto antes para ver si está bien y cuidarla. ¿Qué?